En el contexto americano, es muy importante tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que eso es un tema de amplio conocimiento en todo el entorno latinoamericano, ha emitido un criterio, una opinión consultiva, estableciendo cuáles son los criterios jurídicos que guían la convencionalidad de esos dos temas que usted menciona. Usted menciona esos temas porque están relacionados con esta opinión consultiva en el sentido de que la opinión consultiva traza no solo el principio jurídico, sino que además traza la opinión de la Corte sobre la manera en que se tiene que dar efecto a esos elementos. Esto es parte de un sistema jurídico creado por los Estados para asegurar que los Estados obtengan asesoría sobre la mejor manera de dar cumplimiento a las disposiciones de derechos humanos y en eso la Corte emite ese criterio. Por lo tanto, para el ámbito interamericano, ese criterio está dado por la opinión consultiva C-24.